Máquina Baja 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 Muy bien, Corcuera, ¿estás portado? Desde luego, que olfato tiene el animalito. Tres alijos llevas conseguido esta semana. No seas jodido. Con la necesidad lo busca debajo de las peras, hace falta. Así que de mascota, ¿eh? Y era un perro policía. Hombre, es que antes usaban pastores alemanes. Entonces este está de paisano, ¿no? ¿Y tú qué coño llevabas en la tortera, morito? Las meriendas que me habían preparado mis primos. Grifas de la mejor calidad, mi sargento. Y a lo menos medio kilo. Este perro nunca falla. ¿Medio kilo? Pues hay que precintar el local. Me cago en la madre del perro y del que lo ha traído. Otra vez te llevo el animalito y la mezquita de costa, ¿vale? ¿Y yo que le quería preparar un platito de patata al perro? De eso que se ha liberado. Si es que a veces nos pierde el corazón. Y el ser tan capullo. Ya lo dijo el profeta. El hombre prudente al entrar en casa primero, riña a la mujer y luego a perro. Tú calla y no complica más tu caso, mamón. ¿Cómo se puede ir por ahí con medio kilo de mandanga en la tartera? Poniendo carapoque. ¿Qué dice ese? No, que dice que le han echado un whisky de garrafón. Open the door. Open this door immediately. ¡Joder! Pero este hombre no sabe lo que hace. Lo van a poner a caldo. Y sobre todo estando de servicio en media hostia. ¿Cómo no vengan a rescatar en la sexta flota y el quinto caballería juntos? Open the fucking door. I'm a very important person. Sí, pero yo no quiero ni verlo. Lo que hace no conocer la costumbre de un país. Lo forran fijo. Este ya bebía aceite. ¿Qué pasa aquí, me cago en champeo? ¿Qué son esas voces? ¿Qué es que no me vaya a dejar echar una cabeza o qué? Mi ser extranjero. Y reclamar mis derechas. Exigir imediatamente la presencia del ambasador de Estados Unidos of America. Mi americano. Mi de Cincinnati, Ohio. Y mi de Fontanilla de la Censina. Argentina, Cáceres, Extremadura, España. Y te voy a dar con la porra en la cabeza hasta que te pongas como he de mí. Pero, ¿qué hace usted, desgraciado? ¿No comprende que esto puede causar un conflicto internacional? Hombre, yo... Abra la puerta. Nada, nada. Esta ha sido una lamentable confusión, Mr. Houston. Y le rogo a usted que tenga bien de perdonar este exceso de celo del funcionario. Thank you very much. Fartaría más. Esto es una democracia. Y aquí el extranjero tiene sus derechos fundamentales inalienables. Oye, yo también soy extranjero, ¿no? Tú no querés un tonto el culo. Ya, pero soy extranjero. Mi señor extranjero. Digo, mi señor sargento. Mire usted que yo soy extranjero y también tengo mis derechos inalienables. Eso. Así que quiero hablar inmediatamente con mi primo, el embajador. Pero, ¿de qué va a ser tu extranjero? Pues no se ve nada que eres moro. Pero, ¿cómo se ha puesto el tío? Pues ya ve que hay extranjeros y extranjeros, Mojave. Y que no es lo mismo ser moro que norteamericano. Claro. A ver, un tan Miguel Serrano alias el Máquina Baja. Servidor. Pues andando al despacho del comisario. Que te sea leve, colegui. Tú fírmalo todo y ya lo negaremos ante el juez. La cosa es que no te soben los morros. Y mira, a ver cómo va los míos. Coño, maqui, qué alegría. Hostia, izquierdo, cuánto tiempo. Me lo he figurado que eras tú. Miguelito Serrano, Máquina Baja. A ver, usted, me lo quito ahora mismo en las amarillas. Lo recuerdo, comisario, que es contrario al reglamento. Pues vale, pues gracias. ¡Pues me cago en el reglamento, coño! No, si yo, como usted comprenderá, a mí, bajo su responsabilidad... ¿Tú has visto, maqui? Pues así todo el tiempo. Una falta de respeto y de subordinación continua. Vale, que el tío ahí ahora a escribirlo todo. ¡Como un poseso! Hombre, en las ordenanzas... ¡¿Qué coño ordenanza?! Lo que pasa es que estamos rodeados por una panda de rojo bolchevique. Al borde de la sedición estamos. ¡Hasta un sindicato tiene montado! Bueno, será para tanto. ¡Uy, lo que yo te diga! Mira, mira cómo le apunta todo, el muy mamón. Va a dar parte luego. Lo que pasa es que a mí ya me la refanciflan en fila de uno, que ya en un par de meses me jubilo... ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya les pueden ir dando! ¡Ja, ja, ja! Pues no sabe lo que me alegro, comisario. Vale, me alegro yo. Que esto ya ni es policía, ni es nada. Estos pillan al Jack, el destripador ese, y le invitan a té con pastas. ¡Ja, ja, ja! Pero siéntate, jodido. No estemos... Es que los tiempos están cambiando, comisario. Y tanto... ¿Te acuerdas tú de Méndez? Un comisario buenísimo de la política social. ¿Méndez? Sí. Algo me suena. Pero es que yo el delito político le he tocado poco. Bueno, pues... Un fenómeno el tío dando hostias. Y ahora, suspendido de empleo y sueldo que lo tienen al pobrecillo. ¡Claro! Como lo tenía forrado. Aunque hoy está de delegado del gobierno. Cada vez que le cogíamos en una manifestación... ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora el tío se venga. Los muy cabrones. Revanchismo, comisario. Puro revanchismo. Calla. Que no sabes lo mejor. Que por eso te he mandado llamar. ¿Usted dirá? No nos dejan tocarle ni un pelo a los detenillos. ¿Eh? ¿Qué te parece? Hombre, es que ahora con lo de los derechos humanos... ¡Mariconada! Esos son mariconada. El caso es que yo estoy con un mono que... Y al saber que estabas tú aquí, he pensado que a lo mejor tú, en atención a nuestra vieja amistad, pues... Hombre, comisario, no acabo de cogerle bien la idea. Pues eso, coño. Que igual a ti no te importaba que te calentara un poquillo, como en los viejos tiempos. ¡Ay, cuánto lo siento! Usted ya sabe que yo con mucho gusto le dejaba que me diera dos bofetá. Pero precisamente hoy he ido al dentito a sacarme una muela que porque tenía un caso de infección... Vaya, hombre, qué fastidio. Pero bueno, todo tiene solución en la vida. A lo mejor, Popi... No me jodas. Está aquí el Popeye. Sí, estar Popeye, estar Piratas, estar Moro, estamos todos. ¡El Popellito! ¡El cojonudo! Con lo moflete que tiene. ¡Qué impácil! No es lo gusto que me he quedado. ¿Y eso que se me han quedado los nudillos como doloridos? Eso es que con la farta de costumbre se le habrá quitado el callo. Y los años también que no perdona. Pues yo le he visto muy en forma, comisario. Caballero, caballero. Si quiere usted presentar una denuncia por malos tratos, proceda. Que yo he sido testigo de todo. ¿Pero qué va? Si ese oyeor que he tropezado. Nada. Que le he dicho que me he dado con el canto una puerta de doble hoja. Usted mismo. Pero si cambia de opinión, ya sabe. ¿Habéis visto una cosa más vil y traicionera? Como muy tresón. Esperando para sacarle a uno las entrañas. No se me gusta, sí, señor comisario. Que no conduce a nada. Tenéis razón, hija. ¡Es que me sacan de quicio! Bueno, bueno. Lo que tenéis que hacer es veniros un día por casa. Que nos prepare mi mujer un lacón con grelos. ¡Oh! Le da un punto de salazón. Con mucho gusto, señor comisario. Partaría más. Hombre, y a ver si pudiera hacer algo usted por el moro. Sí, es que no sé qué dejarle ahí tan solatera. No, hombre, eso déjalo de mi cuenta. Que a poco que tenga buen comportamiento en un par de días está afuera. Pero, comisario, hay que avisar a los geos, a la ambulancia y al cuerpo bombero. Leche, pues que ha pasado un incendio. Peor, el moro, que se ha motinado y se ha hecho fuerte en el tejado. Ya la vuelta a cagar, morito. Es como un don que tiene. Pero no me va usted a decir media hostia que no puede controlar la situación con un par de gente. Pero si es que se trata de su mujer que amenaza con cargársela. ¿Y qué me importa a mí? A mí como si se la machaca. Pero si es que la está metiendo manos muy marrano. Mire usted, eso ya es un exceso de celo por su parte, sargento. Mal está que se amotine el moro. Pero vamos, el que le meta mano a su mujer me parece correcto. Para eso es su mujer, digo yo. Pero es que se trata de la mujer de usted, señor comisario. Que había venido a recogerlo y estaba en la sala a visitas. Me parece que no hemos quedado sin la con Congrelo. ¿Y mujer? ¡Me cago en la leche del moro! ¡Alerta roja ahora mismo! A ver, Marcelina. ¿Qué haces ahí con ese señor? ¡Baja inmediatamente! Un paso en verso y me la tiro. ¡Va de izquierdo! ¡No cometas locuras, Mohamed! ¡Podemos negociar! ¡Pero a mi mujer no le toques un pelo! Por mí no te preocupes, Tomás. Que estoy dispuesta a hacer cualquier sacrificio. ¡Eso nunca! Se ve que la quiere usted mucho, señor comisario. ¿Qué coño? Si es una foca. Lo que pasa es que si se la tira, luego vienen las comparaciones. Y más con esta. Que todo lo cuenta en el barrio. Y que el moro no vea el carzado que gasta. Bueno, izquierdo, ¿negociamos o procedo? Negociamos, negociamos. A ver, ¿cuáles son tus pretensiones? Pues mira, muy fácil. Que te bajes ahora mismo los pantalones y que te sodomices bien sodomizado media ocia. Por despiadado y sanguinario. Pero bueno, pues tachalao. No se da Tomás, tú como Guzmán el bueno. Que estoy dispuesta a todo. Pero, pero, pero bueno. ¿Qué está usted haciendo, coño? Estoy preparado, señor comisario. Por si hay que actuar con premura y prontitud. ¡Controlaba! ¡Súbase los pantalones ahora mismo! ¡Me cago en todo! Problemas, siempre problemas. Me he enterado por la emisora del coche. ¿Qué es lo que pasa? Pero, ¿para qué se ha molestado, señor delegado? Si está todo bajo control. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué coño se ha activado la alarma roja? Un detenido que se ha subido al tejado y que no se quiere bajar. ¿Y usted qué hace con los pantalones desabrochados? No, el moro que quiere que le dé al comisario izquierdo por el... ¡Cállese, coño! Y abróchase los pantalones. ¡Ah, y encima un moro! Precisamente va yo camino de una recepción con los representantes de los países árabes. Ah, pues eso sí que no, ¿eh? Hay que evitar el escándalo a toda costa. Aunque sea accediendo a sus peticiones. ¡A sus órdenes, señor delegado! ¡Se me abroche, coño! Ya informaré yo al señor delegado. Verá usted, es que el amotinado tiene de reng a mi señora. Y amenaza con tirársela. ¡Coño! Pues ese sí que es un trance delicado. Veamos, déjeme, déjeme... Déjeme que evalúe la situación que yo soy licenciado en psicología. Veamos. Buenas noches, oiga. Van a venir esta noche los de la televisión. Sinceramente, no creo yo que ese individuo cumpla sus amenazas. No sabe usted lo que me alivia. ¿Lo dice por el aspecto del delincuente? No, lo digo más bien por el aspecto de su señora. Oye, ¿pero tú no eres el pichafreda? Que sí, joven, que también le llamaban el pasquine. Bueno, ¿pero quiénes sois vosotros que me conocéis por mis nombres de la clandestinidad? Hombre, ¿no te acuerdas? Soy yo, Hermaki de Carabanché. Y yo soy el pira de la Quinta Galería, que de los delitos políticos venía todos los lunes dando doctrina. ¿Pero será posible? ¡Hermaki! ¡Hombre! ¡Hermi! 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 Yo no hubiera conocido yo la esencia revolucionaria. Bueno, 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 tampoco es para tanto, ¿eh? Éramos muy jóvenes. Oye, y lo bien que lo explicaba todo aquello del enfrentamiento contra el poder establecido. Oye, Maki, ¿este es ese tan cojonudo que me habíais contado que era prochino? Hombre, hombre, no, 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 no. Prochino, prochino, lo que se dice prochino. Yo nunca llegué a serlo del todo. ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! ¡No, no, no! Bueno, hombre, bueno, bueno. ¿Y qué hacéis vosotros por aquí? Hombre, eso había que preguntártelo aquí. Nosotros estamos en el sitio de siempre. Igual que el moro ese ahí arriba en el tejado jugándose la vida. ¡Qué amigo nuestro! Aunque sí parece que ha cambiado un poquillo, eres tú, ¿eh? Hombre, es que la revolución ya no se hace desde las barricadas, compañeros, ¿eh? Sino desde la mesa de un despacho. ¡Pero no jodas, hombre! Sí, hombre, sí, sí, sí. Lo que pasa es que vosotros no podéis comprender que la presente situación aconseja nuevas tácticas revolucionarias, como una inexorable fuerza centrífuga de dentro hacia afuera, en favor de los derechos de los ciudadanos. O sea que todo aquello de que toda propiedad privada es un robo, tampoco es. Ah, la coyuntura, coño, la coyuntura. ¿Qué coño coyuntura? Tú lo que eres es un chaquetero. ¡Ojo, eh! ¡Sí, señor! ¡No eres chaquetero y un vendío! ¡No, hombre, que no, que no, que yo sigo siendo el mismo revolucionario de siempre! ¡Venga, ya! ¡No, no, no! ¡China! ¡Ah, China! ¡Pringaíllo! ¡Pringaíllo yo! Pero bueno, ¡eh, eh, un momento! Ahora vais a ver quién es el Picha Freda alias el Pasquines, hombre. ¡Pringaíllo yo! ¡Ah, toma! ¡Venga, ya! ¿Por dónde se sube el tejado? ¡No comenta usted una imprudencia, señor delegado! ¡Que te haya, mi señora! No, 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 el señor delegado no se puede poner en este momento. Sí, 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 el comisario sí que está aquí. Ya se lo digo, sí. Señor comisario, su suegra que ha llamado y que se va a acostar. Que le ha dejado la cena en el horno. Dos meses. Dos meses que me faltaban para la jubilación. Dos meses que me faltaban para la ribera, no nos moverán. Unidos en la lucha, no nos moverán. Subimos más orujo, no nos moverán. Igual que el rey. No, no moverán. Tengo que cuidado, que le puede dar a un inocente. Si le estoy apuntando al moro. Pues por eso. Pero baja este chisme, hombre, baja este chisme. Dos meses que me faltaban para la ribera, no nos moverán. No nos moverán. Igual que el ritmo junto a la ribera, no nos moverán. Desde luego, entre el izquierdo y el pillafreda, se me ha caído encima de golpe todo mi pasado. Es que estamos viviendo tiempo de mucho desconcierto, Maki. Y encima lo mar que cantan los jodidos. Hombre, es que el no nos moverán, el moro no se la sabe muy bien. Ahora la ve. Quince años tiene mi amor, le ha salido de bote. Igual que el pito junto a la ribera, no nos moverán. Marcelina, ya verás cuando bajes. No nos moverán, igual que el ritmo. O junto a la ribera, no nos moverán. Mi pelo, mi pelo. Mi pelo. No nos moverán. No nos moverán. Ojo mi pelo. No nos moverán. No nos moverán. No nos moverán. No nos moverán. Maki, 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 M Gracias por ver el video.